Con la esperanza de recibir soluciones inmediatas e inmediatas, el pueblo de Piñas, golpeado duramente por la presente estación invernal, está esperando al señor presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado, cuya visita está anunciada para este martes 5 de marzo, según así se informó directamente desde Quito. La orquídea de los Andes fue azotada por torrenciales aguaceros desencadenados durante el mes anterior, especialmente por el aluvión caído la tarde del martes 26 de febrero con saldos catastróficos, destrozando caminos vecinales, ruptura de la tubería de agua potable, desbordamiento del río Piñas, taponamiento de alcantarillas, inundaciones y otros hechos que generaron la alarma general y la evacuación de familias que están albergadas en la escuela Dr. Federico González Suárez Recibiendo Ayudas Emergentes. De acuerdo a la información difundida oficialmente, la presente administración municipal dirigida por el alcalde Jose Cueva González, entre otras gestiones, tiene presentado los estudios para el financiamiento del nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, cuyo monto aproximado es de 20 millones de dólares, servirá para reemplazar la vieja tubería que tiene más de 30 años y se destroza parcialmente en todas las estaciones invernales, dejando sin agua a la población. La reubicación del Hospital Luis Moscoso Zambrano, que está ubicado al pie del Cerro Pata Grande, que comenzó a deslizarse desde la estación invernal pasada y que en estos últimos días, los pacientes y personal que elaboran en dicho centro asistencial tuvieron que ser evacuados, hecho que reclama tomar las previsiones pertinentes, siendo por lo mismo otra aspiración sentida en estos momentos. El Cerro Pata Grande en el invierno pasado ya enterró una vivienda y por el derrumbe tuvieron que ser evacuadas las familias de la Ciudadela La Merced, que pasaron albergadas en la Escuela Doctor Federico González Suárez y otros sectores, sin que se haya dado la solución definitiva para la reubicación de sus viviendas. Se hace necesario el desasolve y limpieza del río Piñas y sus quebradas afluentes, así como la realización de los estudios para la construcción de los muros de protección para el encauzamiento de las aguas del mismo río. Se requiere la ampliación y mejoramiento de la carretera Zaracay Piñas, cuyos estudios ya están realizándose de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se arreglaron en la estación invernal pasada algunos deslizamientos de dicha vía, pero actualmente con el último aluvión, otra vez se ha destrozado parcialmente la calzada y se hace necesario tomar las medidas pertinentes, porque estamos con el peligro inminente de que de continuar las lluvias se queden aislados cuatro cantones de la parte alta del Oro, así como parcialmente la hermana provincia de Loja. De igual manera se espera que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos atienda con el financiamiento bajo la modalidad del 100% de los proyectos de obras emergentes. Ya están aprobados desde la estación invernal pasada, de los cuales ocho se los está financiando con el aporte del Banco del Estado y con contraparte municipal, cuyas contrataciones se están concretando en estos días. Los otros ocho proyectos ya aprobados deben ser atendidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos junto a los nuevos requerimientos que están planteados frente a los estragos de la presente estación invernal. Se conoció que desde hace algún tiempo está en manos de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público el trámite para transferir 4.6 hectáreas de un terreno cuya área total es de 41 hectáreas de propiedad del Ministerio de Educación. En estas 4,6 hectáreas, según los planes cantonales de ordenamiento territorial y de desarrollo, se pueden construir las obras que están planificadas y financiadas por el Estado Central, que son las siguientes. El destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, cuyo personal ya está funcionando en esta ciudad en un lugar arrendado. Un centro piloto de desarrollo infantil del buen vivir, planificado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Viviendas para el reasentamiento de las familias damnificadas de la Ciudadela La Merced, de parte del Midubi, a lo cual se incluye la construcción de casas para un grupo de personas discapacitadas. Un hospital centro de salud que es una necesidad en este cantón y está dentro de la planificación del Ministerio de Salud e incluso actualmente se trata de la reubicación del actual hospital Luis Moscoso Zambrano porque está situado en zona de riesgo. Se conoció que el gobierno municipal ya tiene comprado un terreno de 27 hectáreas en el sitio El Portete para poner en marcha la construcción del proyecto de vivienda y beneficiar a 400 familias. Ya existe el compromiso de parte del Midubi de entregar igual número de bonos cuyo convenio bipartito fue firmado en el año 2010 por lo que se espera la ayuda solidaria del presidente de la república.